¿Qué pasa con el teatro perro y chines? ¿Cómo se puede analizar esta situación para también, por supuesto, llegar a una respuesta para ver y, por supuesto, dar responsabilidad a quien corresponda? Exactamente, Florencia. Acá hay una convergencia de responsabilidades muy graves con respecto a los dueños, a la empresa que llevaba a cabo esta obra de remodelación, que sabemos que el teatro Parravicini se iba a conformar ahora en unos locales comerciales y en un estacionamiento. Este, de la municipalidad, porque también estas obras no se pueden llevar a cabo sin permiso de la municipalidad, definitivamente. Por supuesto. Y ahí está lo que hablamos con el doctor. Bueno, no nos olvidemos que el teatro Florencio Parravicini tiene una larga trayectoria, 90 años en Tucumán, estuvo abandonado muchísimos años, pero muchísimos años, pero ni siquiera lo revalorizaron como nada. Entonces, ¿cuál es la utilidad pública? Por eso, entonces no hubo utilidad pública y ahora que estaba en manos privadas, entonces lo que habría que ver es por qué no tomar un carta, porque iba a ser semejante, aparte no era cualquier cuestión cultural. ¿Cómo es que un teatro cultural se transforma en algo comercial? Se da cuenta, entonces iban a haber negocios adelante y estacionamiento atrás. Dígame cuál es la supervisión sobre lo que se estaba haciendo con ese inmueble. Se define entonces entre una responsabilidad del sector público y entre lo privado, ¿no? Aparte de eso, aparte de eso, tenemos ya lo fáctico que es que esta empresa de Fortino, que estaba efectivamente construyendo, que si bien salieron los permisos en esta semana que tenía, habría que ver específicamente qué estaba permitido y qué no, porque si estaba en remodelación no podía haber una, tenían que haber solidificado las estructuras, que justamente implotan por eso y que realmente no se convirtió en un arma asesina la reforma. Tengamos en cuenta que las paredes eran de adobe por la antigüedad de la construcción. Entonces, responsabilidad de la academia de responsabilidad, ¿para cuál sería? Directa responsabilidad de la empresa, perdón, Fortino SRL, de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, que va a tener que rever la situación. Y tengamos en cuenta que la ley nos provee de una responsabilidad o de las consecuencias por una responsabilidad preventiva y resarcitoria. Que sirva, por favor, este hecho tan lamentable que pasó. Y por favor, Germán, no olvidemos que al frente está el Colegio Santa Rosa. Esto sucedió una hora después que los chiquitos del Colegio Santa Rosa salieron. Y fundamentalmente, Germán, hubo tres homicidios. Tres homicidios. Exactamente, tres homicidios. Que también entraría dentro de un homicidio culposo, que es lo que está investigando el fiscal López Ávila. Y hasta ahora tres homicidios y... Claro, y heridos. Así que no es solamente en cuanto a la estructura edilicia, sino también por las víctimas que hubo a través de este descuido, que evidentemente hay un descuido porque implotan. Y por favor, que sirve, disculpame, y por favor que sirva, como digo, la función preventiva de la responsabilidad civil para rever tanto el ente cultural como la municipalidad sobre otros edificios que también tienen valor cultural, son patrimonio urbanístico, es fantástico. Pero por favor, veamos cuál es la viabilidad de estos inmuebles. Un segundo, ayer fue el 25 de mayo, y la característica que este año, exactamente al día viernes 25 de mayo de 1810, que sucedió, o sea que este año se repite porque fue viernes. Y el año que viene se va a repetir el 9 de julio porque fue martes. Gracias, doctor. Por favor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el final.